El Cardenal de Lima prohíbe que se enseñe teología en la Universidad Católica y ahora dice que espera que no se aleje de la Iglesia. Incompresible por decirlo menos, pero la Universidad Católica está allí cumpliendo con su papel. Ahora nos trae el túnel de la ciencia. Vean de qué se trata. Un pequeño vistazo de lo último en la investigación. Espera que sean chicos de secundaria, puedan conocer tanto acerca de los últimos avances en la medicina, en la física, en la biología. El mes de abril llegó como una muestra muy interesante para toda la familia. Se trata del túnel de la ciencia que vino a Lima gracias a un acuerdo entre la Universidad Católica del Perú y la sociedad Max Planck, la institución científica más importante de Alemania. La idea es impactarlos visualmente con todos los materiales que se tienen para que de repente despertaran interés por la ciencia o quizás solo despertar su curiosidad en el asunto. Esta exposición interactiva propone un recorrido por dos estaciones temáticas donde los visitantes descubrirán los fascinantes misterios del universo, desde los elementos más pequeños hasta las estructuras más grandes vistas por el hombre. Una de las grandes preguntas que se hacen los científicos es ¿por qué si al principio se espera que el universo se haya creado tanto de materia como antimateria y hayan habido estas colisiones y aniquilamientos entre una y la otra? ¿Por qué ha terminado de primar la materia en nuestro universo? ¿Por qué ha terminado de primar la materia en nuestro universo? ¿Por qué ha terminado de primar la materia en nuestro universo? Ni bien avanzamos por el túnel de la ciencia, recordamos que estamos en una era en la cual las nuevas tecnologías y saberes proporcionan la clave para comprender mejor el modo en que nosotros y nuestro mundo funcionan. Aquí veremos algunas de las más recientes investigaciones científicas. Es uno de los puntos interactivos que tiene la muestra y en este se muestra cómo sería un mundo en el que la velocidad de la luz fuera reducida a sólo 30 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría si nosotros andáramos en una bicicleta a una velocidad cercana a la que tiene la luz? Y veríamos en realidad cómo es que se deforma el espacio alrededor nuestro conforme nos vamos acercando a esa velocidad. Se le llama la bicicleta de Einstein porque son los efectos predichos por la teoría de la relatividad de Einstein. Gran parte de la población, sin embargo, no es consciente de la importancia que la ciencia y la tecnología tienen en su vida diaria, pese a que muchas veces se ve o se vería en un futuro beneficiada por sus avances. En este caso, este monstruito gracioso que tenemos se le llama ajolote y es una especie de salamandra que vive en México que tiene unas capacidades regenerativas que escapan a lo que uno puede esperar normalmente de un animal. En el caso de la ajolote, si se le corta una patita, después de dos semanas ya se ha regenerado totalmente y en etapa adulta. Incluso si se le corta una cuarta parte del corazón, muchos de ellos pueden volver a regenerar este corazón. Y la pregunta es, si nosotros, los seres humanos, podemos aprovechar las células madre también para tener este tipo de regeneración. La pregunta es, si uno se va a amputar el brazo, ¿podría con este tratamiento de este tipo volver a regenerar el brazo? Estamos en las estaciones que están más dedicadas a los descubrimientos espaciales y a nuestra puerta de entrada al universo, que son los meteoritos y que son las ondas que enviamos para hacer investigaciones en el espacio exterior. Cientos de imágenes a gran escala, videos y muchos módulos interactivos ofrecen un acercamiento al oculto mundo del micro y macrocosmos y nos invitan a descubrir los desafíos a los que se enfrentan los científicos en la actualidad. ¡Anímese a recorrerlo! La activísima Maritza Núñez acaba de estrenar Baila con la Muerte, una obra de teatro adaptada a los tiempos finales del dictador Manuel Apolinario Odría y la llegada del circense gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Baila con la Muerte, trágico media de arquetipos de Maritza Núñez dirigida por Jorge Sarmiento, sube a escena en la nueva sala ENSAT de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. ¿Cómo te has planteado el montaje de esto que parece ser un fresco de nuestra historia? Mira, como las líneas actantes, como se llaman ahora en día, las fuerzas que alimentan la obra están en torno al poder, en torno al sexo y la muerte, estas tres líneas de fuerza han generado que el comportamiento de todos los arquetipos se dinamicen en torno a una época, porque lo hemos contextualizado, una época que es los años mediados de los 50, el periodo de terminación del gobierno de Odría y la preocupación de las fuerzas políticas era cómo continuar en las mismas condiciones, sin mucha revisión de lo actuado, para poder seguir con el manejo político correspondiente. Entonces, hay una escena, como es un recurso muy interesante de situación dramática, a la cual acuden todos estos representantes de las clases políticas. La historia ocurre en la década de los años 50, en plena campaña electoral hacia finales del onceño del dictador Manuel Odría. Baila con la muerte pienso que es un cuadro, un fresco, cuyo título es Antropofagia Política. Y el cuadro cobra vida, ¿no? De repente, con toda esa simultaneidad de mundos, de situaciones, bueno, la situación en presente que se vive es muy cotidiana, aparentemente, ¿no? Es una cena, pero en este caso es una cena donde se va a buscar el compromiso político previo a las elecciones, ¿no?, cuando termina el ochino de Odría para que entre Prado, digamos, finalmente, ¿no? Y una cena que empieza muy glamorosa hasta que se muere la anfitriona, la esposa del general, ¿no? Y ahí se produce el gran giro y podemos ver cómo este mundo de apariencias, ¿no?, de protocolos va desmoronándose y aparece de novela, de pintura, de ópera, ¿no? El anfitrión de una cena pretende congraciarse con sus viejos socios en vista de que su futuro político está en juego. Sin embargo, la inesperada muerte de su esposa cambiará el sentido del encuentro. ¡Ahhh! ¡No han cambiado! ¡No! Viviendo tanto tiempo fuera del país, ¿cómo has podido situar esta época? Mira, en realidad, cuando escribí Baila con la Muerte pensaba en situarla en Europa, que también es una Europa que está cambiando muchísimo. Es el final de la guerra, ¿no? Claro, no, pensé en este momento de Europa, cuando Europa está, digamos, rompiéndose en muchos aspectos. Pero cuando vine aquí y conversamos con Jorge Sarmiento de la posibilidad de hacer la obra que él interesaba dirigirla, él me propuso que la situara en el periodo del Ochenio. Y mira, ha sido maravilloso porque es la primera obra, tú que conoces las aventuras que yo he hecho artísticamente. Es la primera vez que yo abordo un tema con una temática peruana, ¿no? Entonces, ha significado pasar días enteros en la Biblioteca Nacional, buscando archivos, documentos, periódicos, conocer personajes, como hablábamos hace un momento contigo, como Cordero y Velarde, ¿no? Tan pintorescos, fascinante, cada uno fascinante y para mí ha sido tremendamente enriquecedor. Lo que sí siempre estuvo, fíjate, incluso cuando pensé en situarlo en Europa, era la idea del mambo, que el creciendo se producía, ¿no? El creciendo este se producía hasta culminar en un gran baile con la muerta presidiendo la mesa, por favor, ¿no? Porque si hay que llegar a un compromiso político, un cadáver tampoco puede estorbarte demasiado. Tienes que seguir en este juego de pactos, de intereses, ¿no? De una pelea por el poder, pero oculta tras una serie de elementos así que nos impone la sociedad, ¿no? En el elenco están, entre otros, Leonardo Torres, Gustavo MacLennan, Pilar Núñez y Liv Delanoi. Podríamos encontrar una presencia de actores importantísimos en escena, con mucha experiencia, que están abordando unos arquetipos que representan a los personajes políticos de nuestra sociedad. Estos actores como Pilar Núñez, Gustavo MacLennan, Leonardo Torres y otros tantos son los que nos dinamizan a estos personajes. Pero estos personajes entran en una evolución de lo más dolorosa, porque devienen deformaciones de sí mismos, como lo es la fagotización del poder, deforma, carcome, devora, mata. Y estos, en esta escena casi antropofágica, terminan, como dije, fagotizándose unos a otros para poder plantear el siguiente paso que como clase política pretende. Gracias. Muy amable. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de exposiciones.